Bueno, estamos de vuelta en nuestro bloque de primera nuevamente y tengo unos invitados muy especiales que nos van a estar acompañando en este momento y nos traen una actividad súper linda, una actividad solidaria que nos compete a todos los lazos más juaninos para poder celebrar en estas fiestas de manera compartida y siendo un poquito de acción por el otro. Les voy a contar un poquito a dónde corresponden los chicos. Ellos son una asociación civil, hace poquito que ya tienen su personería jurídica y se llaman Juntos por los Más Pequeños. Los vamos a ir mostrando, se los voy a ir presentando. Ellos son tres que hacen una gran labor y tengo que decir que a nivel ya provincial, porque se están moviendo no solo dentro de su departamento, que es en la bebida, ahí en Rivadavia, sino también colaborando con un montón de otros pequeños en otros departamentos. Tenemos con nosotros a Elía Cabello, bienvenido, a Mauricio Lucero y a Patricia Oroño. Los tres personajes que puedo decir que están con la acción social al hombro, ¿no? Bienvenido. Buen día. Buen día. De lo que no tengo retorno, disculpen. No, por favor. Sí. Estamos acompañándolo a Elías, a donde empezó él. Bueno, él ya lo va a contar, que siempre digo yo, el lugar es de él. Así es que, bueno, venimos a tratar de llegar a la gente que esta Navidad sea una Navidad distinta, más allá de las situaciones que estamos pasando, ¿no? Que es para todos. Llevarle una sonrisa y la alegría y la ilusión a los chicos. De que no se pierda esa esperanza y esa ilusión, porque ya todos hemos sido niños y siempre esperábamos a Papá Noel, la llegada del niño Jesús. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Ya venimos trabajando, ya Elía le va a comentar mejor. Y, bueno, ese es el mensaje. De llevarle a los chicos la esperanza y la fe y la ilusión. De que no termine esa ilusión. Más allá, como le vuelvo a decir, de la situación, ¿no? De ver la sonrisa de los chicos, que yo creo que a todos, cuando tocamos el tema de los niños, creo que algo nos moviliza adentro. Entonces, eso es, de mi parte, lo que les quiero contar y él ya va a seguir. Bueno, Elía, es un placer tenerte. ¿Cómo le va, Mayra? Buen día. Estuvimos hablando un poquito ahí detrás de lo que fue la pausa, de lo que les lleva el trabajo a ustedes. Y me estaban comentando que ya hace muchos años que venís haciendo esta actividad solidaria. Qué lindas las fotos que podemos ver un poquito en pantalla. De todo lo que hacen ustedes, la gran acción solidaria y demás. Contame, ¿cuál fue en sí el objetivo con el que vos arrancaste este pequeño granito? Y hace años que lo venimos haciendo desde cuando vivíamos en el asentamiento Evita, en Chivavia, la bebida. Empezamos con un merendero donde empezaron a ir 50 chicos. Después se fue sumando. La situación nos llevó a que lleguemos a más chicos. Por ahí con la voluntad de cada uno, ¿no? Porque esto por ahí se pone difícil cuando es de voluntad. Pero lo hacíamos todo a pulmón, con los vecinos. Siempre se sumaban amigos, vecinos a colaborar. Así que fue algo muy lindo. La última vez que hicimos el chocolate en el Valle de Sierra de Marquesado, que ahora se llama. En la bebida también. Hicimos una colecta grande donde es como, ¿cómo les puedo explicar? Como una meta que nos ponemos siempre y decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Porque Él es el que nos acompaña en todo. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Nos hicieron una nota en Diario de la Provincia. Y con esa nota impactó en todos lados. Y había gente que me llamaba. Me llamaban, Elías, venite a Santa Lucía, venite a Capital, venite a Chauson, venite a Chimba. Personas muy humildes. Y venían y me decían, Elías, mirá, Tomás, ahí tenés una bicicleta. ¿Por qué? Porque nosotros la bicicleta la pedíamos destrozada, de hecho. Ustedes se encargan de las reparaciones. Las restauramos. En esas fotos que están mostrando ahí donde sale el cantante que se parece a Luis E. Bueno, ahí, a veces, Cristian Castilla, un conocido en San Juan. Ahí están todas las chicas de la asociación, los que dieron una mano. Ese día fue algo muy lindo que se pudieron recolectar ocho bicicletas. Qué lindo. Ocho bicicletas. Las restauramos con chifas. Buscamos la forma de la gente, los socios que también ayudan mucho, que por ahí no se quieren ni mostrar, pero ellos colaboran todos los meses con la cuota. Siempre hay gente de las iglesias, evangélicas, católicas. Nosotros no tenemos color político, nada. No queremos saber, en ese sentido, detener eso. Un lineamiento, una bajada. La bandera de nosotros es la de la justicia social y la de la asociación. Bien. Queremos que cada San Juanino sepa eso, que por ahí colaborar, si lo haces de corazón, es muy impactante para los chicos. Y lo que más te llena de todo esto es la sonrisa del pibe. Cuando le llegas con algo, porque uno ha sido niño y siempre ha estado ilusionado con papá, no es la que quiere estar siempre con los reyes magos, siempre lo hemos hecho también, el Día del Niño. Y la situación económica hoy en día está difícil. Eso es lo que quería consultar. No todos tienen la misma oportunidad. ¿Cómo lo van llevando ustedes ahora? Si bien vamos a hablar no solo nacional, provincial, porque San Juan también ya tiene un esclarecimiento que tiene una pobreza bastante elevada. Ustedes lo pueden ver, lo perciben en distintos departamentos. Y la ausencia por ahí también de las políticas públicas. Porque termina uno, ser humano, que es lo que deberíamos hacer todos, ayudarnos unos a los otros. Comentar eso sin poner el rótulo de actividad social, sino simplemente de colaborar con lo que uno tiene al lado. Lo mínimo, como decís vos. Es lo lindo que también estaría bueno que cada San Juanino que nos está viendo, que se sume. Perfecto. Que se sume y si quiere acompañarnos, porque tenemos que ir a Angaco, tenemos ya programado, si Dios quiere ir a Angaco, a una iglesia evangélica, a 30 pibes. Después nos tenemos programado ir a la bebida, al merendero mío. O sea que están abiertos ustedes a que se sumen voluntarios. Todos los que quieran colaborar, que quieran animar a ir a hacer una tarde más divertida, jugar con los chicos, colaborar, así lo mínimo que tengas. Porque la intención es que ellos están buscando colaboración. Para que los pequeños de muchos departamentos de San Juan, que no tienen llegada a distintas políticas públicas, o que no pueden hoy en día, por una acción personal, tener una linda fiesta o pasar una fiesta agradable en familia. Vos podés con lo mínimo que tengas en casa. Porque yo sé que los sanjuaninos y los argentinos tienen esta hermandad y solidaridad y la empatía siempre presente. Podés colaborar con lo que quieras, con lo que tengas. Incluso como acá dice Lías, algún juguete que ya tus hijos no usen o algo que vos tengas y quieras darle la alegría al otro de que lo puede usar. También accesorios, ropa, ¿no? Exactamente, pan dulce, cositas para comer. El tema este de la SIDESKID que viene para los chicos. Bueno, y sabe que siempre he dicho, lo digo en mi casa, lo digo en el vínculo de amigos que tengo, ¿no? Que tenemos que trabajar con el corazón y la mente. Tienen que ir a la par, los dos. Porque si van separados, a veces nuestro corazón no dice algo que nuestra mente no quiere. Y nuestra mente no dice algo que el corazón no quiere. Y si lo hacemos trabajar a los dos juntos, caminando juntos, a la par, logramos muchas cosas como seres humanos. ¿Sí? Eso quería decirle. Bueno, muchas gracias por las palabras tan lindas. Bueno, Mauricio, también bienvenido. Sé que estás asintiendo mucho con la cabeza y un poco de pocas palabras. Sí, estoy un poco nervioso, todo. Pero sí participo en los merenderos, en cortar el pelo. Porque llevo años cortando el pelo gratis para el Día del Niño. Qué bueno. ¿Cuál es tu función, tu actual trabajadora? Yo soy peluquero. ¿Sos peluquero, barbero? Sí, soy barber. ¿Todo esto lo hacéis por el simple hecho de dar un oro? Sí, sí. Y por, ¿cómo se llama? En lugares alejados, llevamos sopa, hacemos chocolate, cosas así para el niño que necesita. ¿Esto lo hacen ustedes, aparte, no? ¿Alguna movilidad que tengan ustedes para buscar las cosas, trasladar? Sí, siempre se suma a alguien para llevarlos a alguien. ¿Por qué esto sale del bolsillo de ustedes todos? Sí. Exactamente, sale todo del bolsillo de nosotros. Nosotros también con la colaboración de la gente, el tema que tenemos de la cuota que nosotros mismos pagamos. Eso está bueno mencionarlo. Ahora los chicos que son una asociación civil, si ellos hace tiempo tienen su personería jurídica, vos podés sumarte, si no querés ser voluntario y dar una mano, vos podés colaborar de forma anónima. ¿Cómo podés hacer? Podés sumarte y hacer socio, pagar nada más que una cuota de 500 pesos, ¿sí? Así es. No es nada, podés sumar con eso y ellos mensualmente, es un granito que les va sumando un montón. Recordemos que a nivel económico los precios también están bastante difíciles. Podés sumarte con alimentos no podés cederos. Algo también muy importante que yo creo que el día que había que rescatar, ¿no? El tema de que tenemos tesoreras, en la cual también aquellos que por ahí quieran ir y ver y investigar y todo. Y rectificar que las cosas se hagan todas legales. Exactamente. Eso es lo que ustedes me decían en la pausa. Yo soy el presidente de la asociación, está la tesorera, que hoy, bueno, no ha tenido, no ha podido estar. Está la secretaria, está toda la comisión armada. Está toda la comisión armada y cada uno cumple con su rol. Hay horarios para comunicarse también, fechas para abonar la cuota. Ahora, como le digo, el que se quiera sumar, bienvenido sea, lo vamos a decir con los manos abiertas. Así que, bueno, eso y que Dios los bendiga a todos y que todo salga lindo. Tenemos mucha fe en Dios que va a salir todo muy bien. Así va a ser. Porque declaro y lo decreto. Muy bien. Yo soy así igual. Yo todo lo decreto y lo manifiesto. Voy a destacar algo antes de que terminemos, cerremos, porque a partir de ahora que ustedes tienen esta personería, los chicos dictan oficios también para los que se quieran sumar o aquellos que colaborar, que puedan incluso dar clases, talleres. Los chicos dan talleres de oficios con títulos. También hacen eventos deportivos, organizan cosas donde vos te vas a divertir, la vas a pasar bien. Y como ellos dicen, todo bajo la ley. Si los chicos están en regla y esperan de esto despegarse, ¿no? Como me habías dicho vos, por ahí de algún color tipo político, sino hacer un trabajo. Porque lo que ustedes tienen hoy en día es un trabajo. Cumplen su horario, más allá de su espacio laboral. Esto es un trabajo y es difícil, es duro. Yo tengo un emprendimiento donde hacemos pixetas, prepixas por mayor. Así que también eso nos ayuda mucho a salir adelante. Hoy, como le digo, está la situación muy difícil, pero por ahí duele también decirle al cliente que está todo más caro. Pero bueno, siempre tratamos de tener los precios accesibles. Él como peluquero también le pasa, ella en su trabajo también. ¿A qué se dedican cada uno? ¿Usted a qué se dedica, Patricia? Bueno, yo ejerzo... Yo soy de humilde. De todo un poco. De todo un poco. Soy locutora. Estuve trabajando hasta hace poquito porque tuve un accidente en la cual me perjudicó. No mucho, pero bueno, estoy entrando. O sea que usted tiene idea de la comunicación social. Sí, sí, sí. Tengo idea de la comunicación social y me gusta mucho. Me apasiona. Me apasiona. Hace años que vengo en esto y siempre, como le digo yo a él, siempre soy de perfil bajo. Pero está bueno, güey. Qué lindo que... Otra, hubo una pregunta que se me vino justo a la mente. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se llevó a cabo esta idea loca que llevaron ustedes? Con la red solidaria. Qué bueno. Con la red solidaria. Yo a él lo conozco, lo hemos criado en Chimba, en Villa Centenario. Somos criados juntos de niños. Bueno, yo tuve mis tiempos que me separé del lugar donde yo me fui a vivir a otro lado. Pero bueno, ahora por cuestiones personales, no estoy en el lugar, pero mis hijos viven en ese barrio. Las chicas de la asociación, ellas preparan la merienda para cada chico y son más de 300 pibes. Bueno, y ahora como se viene, le digo, nos quieren cortar los merenderos, nos quieren quitar todos los beneficios de los chicos. Pero el gobierno provincial que viene quiere recortar todo. O sea, lo tenemos a la vista. Todos saben que se viene feo esta situación. Pero bueno, pedirle a los gobernantes que por ahí no solamente apoyen a los merenderos míos, sino también a los demás merenderos. Porque hay muchísimos merenderos en San Juan y es un servicio a la comunidad que muchos lo critican porque les ayudan con una cuota social o algo. O algo que del Estado también sabe salir ayudas para chicas con violencia de género. Porque hemos tenido situaciones que nosotros contenemos por ahí a chicas. O sea, con situaciones que así y tratamos de darle una mano. Exactamente. Y ellos, por otro lado, responden voluntariamente ayudando a un pibe. O sea, reparándole la merienda. Hay que estar todas las veces que te toca. Y por ahí somos muy criticados en ese sentido. Pero ahí pedirles a la sociedad y a los funcionarios que están hoy en día que vayan al lugar. Que vayan y conozcan. Y conozcan. Y va a ser algo muy lindo que lo van a conocer personalmente. Que muchos lo conocen, obvio. No todo. Pero con una cuestión de que lo hagan y que revisen todo lo que tengan que revisar. Porque pasa que por ahí hay cosas que no están bien. Pero, bueno. Que se enfoquen en esas personas que son como nosotros, que tienen un gran corazón. Y la idea siempre es llegarle al pibe con algo que él necesite. Y si no lo necesita ese pibe, se lo damos a otro que lo necesite y así. Me gustó eso. De no ser egoísta ahí. Si el que tiene y con eso está bien, aunque no sea mucho, se lo demos al que lo necesita un poco más. Imagínense que yo no sé nada de fútbol. Por ahí me dicen, Elías, ¿tenés una escuelita de fútbol? Sí, tenía. Por ahí he dejado de funcionar por muchas cosas. Pero queremos volver a arrancar como sesión con la escuelita de fútbol donde está incluido. ¿Las chicas? Muy bien. Mixto. Mixto. ¿Cómo debe ser? Muy bien. Bueno, chicos, les cuento que tenemos un mensaje para ustedes, ¿sí? Dice, hola, buen día. ¿Tiene algún alias o algo los chicos para que le podamos pasar dinero para ayudarlo? Porque es muy lindo lo que hacen los chicos. En este caso, bueno, los chicos que pertenecen a la asociación, juntos por los más pequeños, sí, ¿cómo podés ayudar ahí en el número que figura en pantalla? Con ese numerito vos podés mandarlo a través de Mercado Pago, una donación de lo que vos quieras hacer o colaborar, incluso comunicarte con ellos a través del número que lo tenemos ahí. y puesto en pantalla en el graph. Para que vean que la gente ya se está viendo, que está contenta con la acción que hacen ustedes y que muchos sanjuaniños y argentinos coincidimos con este pensamiento. Sí, tenemos un CBU, también tenemos... Bien. Ah, otra cosa que también quería resaltar, las redes sociales también nos pueden buscar. Sí, tenemos las redes, ahora las vamos a poner en pantalla para que la gente se pueda comunicar. Los chicos tienen Instagram, tienen Face, para que puedan sumarse también a aquellos y colaborar con una simple acción a través de las redes sociales. Mirá, ahí lo tenemos en Instagram, juntos por los más peques. Entonces, le da a seguir. Mirá, los chicos tienen las actividades que van realizando, comparten sus publicaciones también de Face, los anuncios que van haciendo, dónde se están movilizando, cómo podés sumarte y participar. Es muy fácil, es muy simple. Le das una ayuda también ahí, les da a seguir a los chicos, te sumás, colaborás. No es mucho más que eso. Bueno, también les quiero comentar que ahora para el 24 vamos a entregar, que estoy haciendo unos centros de mesa, con una velita, la velita de la luz de la esperanza, en donde lo vamos a entregar a lo que es el Marcial Quiroga, terapia y en lo que es pediatría y urgencia. También hacen el servicio de Paya Médicos. Sí, sí, bueno, así es que eso también quería comentarle que lo vamos a hacer. Bueno, me encantó. Las personas que nos conocen saben lo que hemos hecho y lo que tenemos pensado, las metas que tenemos, porque soñamos también tener nuestra sede propia y con la aportación de todo, ¿no? No, y eso está muy bien. Nuestra sede propia y tener nuestro club, donde nosotros podamos contener a pibes, donde puedan sumarse todo, porque hoy en día también veo mucho la situación de que chicos se quitan la vida y hay lugares donde no sienten el abrazo, por ahí, es muy complicado por ahí esos temas así, pero que tengan en cuenta que a la hora que sea, el día que sea, pueden contar con nosotros. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido y contarnos un poquito del gran labor que hacen, porque son grandes personajes sanjuaninos que detrás de una asociación, muchos no les conocen las caras, quiénes son los fundadores, quiénes son los que aportan, y hoy está bueno que a través de este medio la gente pueda ver sus caritas, como la gente que los ayuda, los voluntarios y aquellos que se suman a esta gran asociación. Ya sabes, es muy simple, los chicos buscan también voluntarios, no solo donaciones, sino que pongas un poquito de tus ganas, y si sos algún profesional están buscando también gente que acompañe, sí, acompañamiento terapéutico, salud mental, y si le dedicás al deporte y querés sumar, ir a jugar con los chicos, ellos organizan eventos recreativos, deportivos, si sos profesor de alguna área en específico también te podés sumar a Don Oren, hacelo con el amor y con la bendición de que el que da siempre recibe el doble. Sí, de verdad. Bueno, mirá, nos mandan otro mensajito. Buen día, quisiera saber cómo podemos ayudar para estas fiestas con los chicos. Muy lindo lo que hacen, los felicito. Bueno, repito, a los que se siguen comunicando, podés ayudar, colaborar con la cuota mínima, que son 500 pesos, te podés hacer socio al 264-60-912-95, le podés hacer una transferencia a través de Mercado Pago, y si no, a través de las redes sociales te comunicas directamente con ellos, los podés seguir en Instagram, sí, los pusimos en pantalla, y con eso, lo mínimo que vos tengas, lo que quieras, ellos no te piden un aporte en sí, un precio preciso. Si querés ser socio, sí, la cuota es mensual de 500 pesos, y si vos sos colaborador, voluntario de cualquier profesión que tenga acá, como hacen los chicos, sumarte, hacerlo de honor por el precio de sentirte, nada, el sentimiento, la empatía que te deja es impresionante. Así que con eso yo creo que ustedes están más que felices, ¿sí? Muchísimas gracias por este lindo momento. No, gracias a ustedes. Espero que les vaya muy bien y que reciban mucho. Gracias por habernos recibido, que yo la bendiga, Mayra. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Bueno, ahora sí continuamos con más de Primera, y te dejo con Santiago que ya está preparado ahí para lo que viene. Muy bien, ahí acá seguimos en de Primera, 15 minutos de las 11 de la mañana. Muy linda la entrevista ahí que estuvimos escuchando.